Hola, les contamos que ya tenemos todo listo para nuestra ceremonia de graduación que se realizará este 26 de octubre en el Gran Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería. Somos La Promoción con Álvarez Montoya. Les invitamos a que nos vean en vivo y en directo desde el lugar que se encuentran. Nos podrán ver por acá, por aquí o también por acá en vivo y en directo alrededor del mundo. La Promoción con Álvarez Montoya de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNI agradece su sintonía. Nos esperamos en nuestra transmisión para que juntos celebremos nuestro gran éxito. ¡Nos esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!